¿Cuáles son las bajas que tienes para ese partido ante el Burgos? Más allá de las conocidas, Carlos Isaac y Ginio, tenemos varias dudas con Sam, con Pedro Benito y con Jonathan Silva. ¿Toni Dakkovic? Toni Dakkovic en principio está disponible, pasa que está en una situación de mercado que es probable que pueda salir en breves. Hablar del mercado, te quiero preguntar por él, ya son estos últimos días, recta final, rush final, ¿cómo está el tema? De momento ni entrada ni salida, ¿es en el Alba? Pues sí, está duro el mercado, somos conscientes de las necesidades y la obligatoriedad de incorporar a jugadores y esperemos que se pueda llevar a cabo lo antes posible porque al final las semanas van pasando. ¿Cómo afrontáis ese partido ante el Burgos en el plantío? Un equipo que aún no ha perdido en su casa en lo que va de temporada. A priori Rubén, ¿cómo esperas que sea ese choque? Y también un poco preguntarte por el estado anímico de la plantilla debido a la mala racha. Bueno, el estado anímico va mejorando a lo largo de la semana, cada día nos sentimos mejor, estamos tratando de querernos como equipo, de ser fuertes entre nosotros mismos, de valorar las cosas que son positivas en nuestro juego e insistir en la confianza de minimizar errores que nos han penalizado. Respecto al partido, pues evidentemente es un partido de mucho nivel porque ellos realmente están fuertes en esta tienda de gran temporada, además están fuertes en su propia casa, pero esto es fútbol. Tenemos más que nunca sentir cada partido como un reto, sentir que podemos hacer un buen partido en Burgos y podemos traernos puntos de Burgos. Esa es la mentalidad con la que tenemos que afrontar. Cuanto más cuesta arriba se dan las situaciones, más tenemos que estar fuertes entre nosotros, más tenemos que querernos entre nosotros y pensar que por qué no podemos hacer un gran partido como hemos hecho en muchos campos en Burgos y sacar un buen resultado. Buenos días Rubén. Maximizar y minimizar, ahí hablas en el plantillo el domingo, pero ¿qué más tiene que hacer el Albacete? Lo digo porque da esa sensación de que tiene que hacer mucho más que el rival para conseguir, por lo menos, igualar las intenciones del contrario. Pues tendremos que hacer mucho más, eso es lo que tenemos que hacer. Hacemos partidos mejores, he hecho partidos buenos, pues hay que hacer los mejores todavía. Y seguir insistiendo en que las cosas, como ya han pasado en muchos momentos, volvamos a ser capaces de traernos puntos. No queda otra que esa búsqueda, esa búsqueda de soluciones, pero que pasa por valorarnos, vuelvo a repetirlo, por valorarnos a nosotros mismos. El aficionado se empieza a poner nervioso también, haya coincidido con el mercado de fichajes, que no se ha movido. ¿Qué mensaje puede mandarle Rubén Alves a ese aficionado? Que bueno, que en verano veía todo, no sé si de color de rosa, y ahora la verdad es que lo está viendo de color marrón. Bueno, que ni en verano era color de rosa, ni ahora es color marrón. Esto es fútbol, esto es la segunda división, esta es la gran dificultad que repetimos los entrenadores para equipos como el nuestro de conseguir un objetivo. Que apoyen, creo que este año han demostrado que están con el equipo en prácticamente todas las situaciones, y eso es para estar orgullosos, que se sigue teniendo un sentimiento respecto al equipo muy grande, y que los momentos que son difíciles es cuando más juntos tenemos que estar todo el mundo, y más tenemos que apoyarnos entre nosotros y menos fisuras tiene que haber entre todos los estamentos del club, con la afición, con los medios de comunicación, jugadores, cuerpo técnico, es el único remedio que hay para este tipo de situaciones. El estar juntos es el consciente de la realidad, y algo que ya han demostrado los jugadores en todos los partidos, que es que se dejan absolutamente todo, que ponen absolutamente toda la voluntad, toda la energía que tienen para los partidos. Entonces eso nos tiene que dar una seguridad de que esa parte, que muchas veces es la más complicada, la tenemos. A partir de ahí, hacerlo juntos. Buenos días, míster. Me imagino que estarás deseando que acabe el mercado, porque salen muchos nombres, rumores, el miércoles acaba todo. Bueno, que piense que para nosotros no ha empezado, me refiero. Pero una vez que termine ya se acaban los rumores y ya sabrás las armas que tienes. ¿Cómo se gestiona esto de jugadores que pueden estar pensando en otras cosas? Porque lógicamente todos los equipos ahora se están reforzando, y todo esto tú como entrenador, ¿cómo estás gestionando todo estos últimos días de mercado que se habla de tantas cosas desde fuera? Pensando en lo que tenemos control ahora mismo, yo como entrenador y mis futbolistas. La gente de la que disponemos, si somos 15 para Burgos seremos 15, si somos 16 somos 16, si somos 14 somos 14. Con ese grupo de futbolistas iremos a hacer un buen partido, porque aquí hay mucha gente dentro que siente mucho el Albacete, y que además tenemos nivel para afrontar el partido. Con más dificultades, seguro, pero somos los que somos. Y una pregunta de la actualidad, en el VAR con B se habla del VAR con V, te lo digo, tú como entrenador en el fútbol profesional... Que ya tengo yo bastantes líos con lo nuestro como para hablar del VAR, ni con V ni con V. Lo sé, pero simplemente como entrenador de fútbol profesional, ¿qué te está pareciendo que parece ser que ahora se... Si no veo Primera División, no lo sé, si no sé ni lo que ha pasado. Bastantes vueltas le doy a la plantilla, bastantes vueltas doy al Burgos, a buscar soluciones, a tratar de encontrar un buen punto emocional de la plantilla, en cuidar a mi gente del staff, en cuidar a la gente del club que trabaja, en animar a todo el mundo. Eso es lo que me ocupa. Primera, no sé ni lo que es Primera División. Rubén, buenos días. ¿Puedes incidir un poco en los dudosos? ¿Crees que van a llegar? ¿Qué no? ¿Qué les pasa? Habrá que esperar el entrenamiento. Ayer no entrenaron, habrá que esperar el entrenamiento de hoy. En principio vamos a tratar de que puedan entrenar. Son diferentes circunstancias, un esguince de tobillo, un golpe en la espalda y un golpe en la rodilla. Entonces, yo quiero creer que van a estar disponibles, pero va a depender mucho del entrenamiento de hoy. ¿Vas a tirar de solución con la cantera para cubrir la convocatoria? Es probable que algún jugador de la cantera venga con nosotros. Estamos hablando de lo que decías antes. Trece, catorce, quince jugadores puedes tener. Sí. ¿Disponibles? Sí. Pero valientes. El tema del mercado, no sé cómo lo está viviendo Primera Persona, ya sé que te han preguntado, pero experiencias hay de todo. Aquí llevamos ya bastante tiempo algunos, hemos tenido experiencias muy positivas en las cuales una pequeña revolución ha venido bien, otras no ha salido tan bien, no se sabe hasta cuando se abre el melón cómo te va a salir. ¿Te preocupa eso? ¿Hay un periodo de adaptación que el que creas que te va a aportar al final no te aporte? ¿Te preocupa? Bueno, cuando hay cambios. Yo siempre soy partidario de que tiene que haber más cambios cuando la situación no es óptima que cuando lo es, ¿no? Es decir, al final se necesitan entradas y salidas, energía nueva y a partir de ahí trataremos de, la dirección deportiva, junto a todos nosotros trataremos de acertar dentro de las posibilidades que tenemos. Claro que es difícil pensar que en invierno lo que puedas incorporar directamente el primer día lo pones a jugar al terreno de juego, ¿no? Y rinde a su mejor nivel, ¿no? Todo tiene un proceso de adaptación y es cierto que queda poco tiempo, quedan cuatro meses de competición. Entonces, pues estamos en una situación en la que tendremos que acelerar todos los procesos en el momento en que haya alguna incorporación. Última, por mi parte, la afición está un tanto sorprendida con el rendimiento de Dakkovi. No sé si le ha podido influir las lesiones, la falta de continuidad, no sé si el estado de forma en el que llevo del Cartagena, pero la gente está sorprendida. Bueno, creo que es un futbolista que compite por un puesto con Glauder, dos centrales zurdos, y como yo como entrenador, pues le decido que tenga más minutos, que tenga más participación en este caso, en este caso, Glauder. Bueno, Rubén, voy a ser muy directo, independientemente de las circunstancias del partido, ¿sería un buen resultado un punto, un empate? Pues no lo sé. Lo que queremos es puntuar sí o sí. Nuestra intención va a ser tratar de ganarlo, pero un punto, tal y como está la situación del Burgos en su casa, tiene sentido que pueda ser positivo. Pero ya te digo, pero siempre desde la intención de poder ganar el partido. Yo nunca trato de conformarme con un punto, sabiendo que desde una valoración general puede ser positivo, pero trato de no conformarme con un punto. La defensa está siendo el lunar de esta temporada. La semana pasada sentaste a Alletay en el banquillo para protegerlo. Yo te quería preguntar si puedes desvelar cuál va a ser el eje de la defensa. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, no lo voy a hacer. ¿Y va a jugar Lander otra vez en el eje de la defensa? Me la has dado la vuelta, ¿no? No te lo voy a contar. Hoy no te lo voy a contar. Pero bueno, que dentro de poco lo sabes. En 48 horas sabes quién va a jugar. Buenos días, Rubén. Por todo lo que hemos hablado, la situación del mercado, que no han llegado jugadores, esta mala racha del Albacete, que solo ha ganado un partido en las últimas seis jornadas, da la sensación de que hay un sentimiento de vulnerabilidad en torno al Albacete, en torno a tu persona. Se te ve incluso a ti menos animado. ¿Cómo se refuerza todo eso? La moral de la plantilla, viajáis con 15 a un campo donde no ha perdido todavía ese rival. ¿Cómo haces? ¿Te refuerzas con tu cuerpo técnico? ¿Qué mensaje le trasladas a esa plantilla? Me refuerzo con mis futbolistas. Aquí estamos todos luchando para sacar las situaciones adelante. La vida en muchos momentos no es sencilla y te encuentras momentos que son complicados. Y no te queda más que estar más unido y seguir empujando para adelante. Es decir, juntar el huevo derecho contra el huevo izquierdo, como he dicho alguna vez, y juntarlos bien fuerte, y apretar y seguir juntos en esta situación para sacarla adelante. Que podemos sacarla adelante. Que es un reto que si vamos ante un gran local y que si tenemos pocos efectivos esta semana. Bueno, ¿y qué? Vamos a afrontar el partido, yo creo, mucho en los futbolistas que vamos a llevar disponibles. Buen día Rubén. Te preguntaba Rafa antes por Momos Jeté y si iba a jugar. Yo te quiero preguntar cómo está después de esta suplencia que tuvo la semana pasada a nivel mental. Es decir, no jugó para protegerle. ¿Temes que pueda tener un Ross 2.0? ¿Un caso como el de Juan Antonio Ross? No, creo que... Es decir, cada jugo es cada futbolista y cada situación es cada situación. Estoy convencido que Momos Jeté va a volver al muy buen nivel que nos dio durante parte de la temporada. No tengo ninguna duda. Y del mercado también te quería preguntar. A día de hoy ya tienes que saber más o menos o con certeza qué número de futbolistas se van a incorporar en la plantilla. Porque estamos dando por hecho que va a haber varias salidas, pero tenías tres fichas libres. Es decir, ¿vas a suplir esas salidas o se va a incorporar algún futbolista más, aparte de las salidas? Pues no lo sé. Es decir, no te lo puedo decir. No lo sé. Nuestra intención es reforzar al equipo de la mejor manera posible. Va a depender las salidas también si se concreta o no se concreta. Es decir, va a depender de cosas. Y va a depender del mercado, va a depender de las opciones que haya. Va a depender si podemos mejorar en posiciones que queremos o no hacerlo. Va a depender de bastantes cosas. Es decir, ya hemos hablado de que es necesario incorporar a unos jugadores. Y a partir de ahí, no te podría decir cuánto, porque la semana pasada ya metí la pata aquí en algo que os dije. Entonces, no quiero volver a meter la pata. Lo dije creo que la semana pasada más por la ilusión que por la concreción. Yo te quería preguntar, Rubén, si te gusta la liga australiana. A ver, la verdad que no veo primera división de España como para ver la primera liga australiana. Seguro que hay grandes futbolistas. En todas las ligas hay buenos futbolistas. Entraron en Rumanía y había un portero que ha firmado el Atlético de Madrid. Nos enfrentamos nosotros varias veces a él. A Moldovan, que está en el Atlético de Madrid. Hay buenos futbolistas en todas las ligas. Aparte me cuadran mal los horarios para ver la liga australiana. Señores, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.